Una más Una más Venga, tú, tú Bien Todavía, todavía Un poquito más Paul, un poco más Te ayuda Venga Paul Venga Una Dos Y No quiero Venga, apágala ¡Bien! Esa sí que la ha apagado Paul, una Dos Y ¡Bien! Muy bien Ya está ¡Ya está, hombre! ¡No! ¡Ali! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ey! ¡Gol! 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 ¿Ves que nos ponen mucho a ellos? ¡Gol! O sea, Bolíguera nunca ha dejado a su grupo. Él es Bolíguera, pero él siempre tiene el grupo. Ha ido lleno a esa gente y tal, pero se nos ponen mucho a ellos. ¿Cómo se llamó? ¡Gol! 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 ¡Gol!